Paris Mary Joverell que es una actriz estadounidense, más conocida por su papel de Skylar Storm en la comedia de Disney, emoticono cara riendo, Mighty Med. Fue descubierta por la agencia Ford Models a la edad de 9 años, y apareció en cientos de anuncios de Cole, Boston Store, Sirsica Mark, así como los números de señalización barra carteles en las tiendas. Apareció en la portada de la edición de noviembre-diciembre de 2009 de la revista American Girl. En 2010 tomó sus primeras clases de actuación en el Acting Studio de Chicago. Dos años después, sus padres decidieron llevarla a Los Ángeles para que actuara profesionalmente. Comenzó su carrera como actriz profesional en 2013. Nació y se crió en los suburbios de Milwaukee. Tiene ascendencia franco-canadiense, europea y asiática. Se inició en la danza a la edad de 4 y luego compitió en la gimnasia entre los 6 y los 14 años de edad, y era un nivel de 10 gimnasta. Paris reside actualmente en California con sus padres y tres hermanas menores, Bendiga, Joely y Sky. Está en una relación con Jack Griffo. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.